¿Por qué este evento? Queremos hacer dos cosas. Queremos subrayar desde el gobierno de los Estados Unidos, desde la embajada de los Estados Unidos, la importancia del emprendedurismo y queremos apoyar a ustedes, los emprendedores, y a todas esas instituciones que también apoyan a los emprendedores. Vamos a tener entonces tres mini talleres. Vas a ver un Fail Your Fest, que es cómo fracasar a lo grande. Tendremos una presentación de la emprendedora Macarena Bota en esta sala y cómo dar un Elevator Pitch. Como te digo en dos minutos qué tan buena es mi idea por Carol Gray, una de nuestras especialistas. El emprendedurismo no hace nada menos que crear puestos de trabajo, ayudar a independizar a las mujeres y ayudar a valorar el trabajo entre los hombres. Para poder emprender y estar tranquila. Pero ¿quién nos quita lo bailado? A mí nadie. Ojalá que a ustedes tampoco. Ojalá que a ustedes nos quita la emprendedora Macarena Bota en esta sala de la emprendedora Macarena Bota en 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 la emprendedora Macarena Bota. Gracias.